...del villar totalmente de pie cuando tú hiciste la entrada, vimos gente que te abrazaba, que quería tomarse selfies contigo, las fotos, todo eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo valoras ese cariño que te muestra la gente de este municipio? Lo que yo más valoro de mi provincia es el cariño de la gente. Esa manifestación de cariño espontánea de cada uno, de hombres, mujeres, niños, que siempre están procurando una fotografía con uno, un saludo, un abrazo. Eso no hay forma de cómo uno pagarlo a la gente. Por eso es que yo me la juego por esta provincia, porque es que ese cariño hay que devolverse a la gente en bienestar, en cosas en que uno pueda gestionarles para ellos. Yo me siento orgulloso de ser de aquí y del cariño de la gente, que es lo importante. Bueno, así es. Mientras tanto, Anderson Cruz falló con este...